Tremenda macarrelota Mira Eso Cámbialo Hola, hola mis amigos de Jazzmav y las vivencias de pesca Hoy estamos acá en West Palm Beach Vamos a hacer una pesca Vamos a tratar de pescar macarrelas Entonces vamos a estar tratando de usar señuelos artificiales Como me costumbre acá en el canal Entonces disfruten de la aventura del día de hoy Acá estoy con mi primo Ernie y con Carlos Vamos a pasarla súper bien Así que quédate hasta el final del video Y disfruta de esta aventura del día de hoy Vamos allá Qué pesa Ah no, está pegado, pegado Eso Dale que ni te ha hecho un caballo Otro Blue, mira Buen Blue, están picando Arriba Buen Blue Están ahí las macarrelas Están ahí, oíste O los Blue Tira, tira para abajo la cuchara esa muchacho Cuidado, cuidado ¿Eh? Se llama la orillita Era un Bruno Está bueno, sí Un buen Bruno Está enganchado por una Vamos a coger 15 O 9, ¿no? Bueno Pues en Blue, están ahí abajo Dale Yo tengo tubito hecho ahí Si están comiendo aquí Vinieron aquí Un montón Vamos a la orilla un poquito Vamos a buscar bien Pero creo que son tres o cuatro Por cabeza No, Juan Yo no he buscado Yo voy a buscarla ahí Muy bien Voy a buscarla ahí Vamos a buscarla ahí Muy bien Muy bien Muy bien Los señores One Blue Arriba Ya van como tres o cuatro ¿No? ¿Tres? ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos con este? ¿Dos? ¿Dos? Ya Hay tres Arriba Miren Señorito de la tienda Cajajero Vámonos Vamos a ir Vamos a ver Que se nos fue aquí Ahora Vamos 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 Que están ahí Están ahí Por bolas Arriba Señores Que esos señoritos No fallen Arriba Tremendo Eso está mejor Guau Jejeje ¡Vamos ¡Vamos Berri! Ven para acá Coge la pintita ahí Cogelo Coge aquí a ver ¿Esto está ¿Para cerrarlo en el denso? Sí No te lo... Deja ver Que no encuentro Donde está la otra Deja ver si veo La otra No está Arriba Que ahí está Juanca Coge uno bueno Están picando Troncos De blue Jejeje Arriba Jejeje Y bueno Mis amigos Vamos a ver Que tiempo demora En coger un pez Con este señorito Bien efectivo Vamos allá No lo dejan caer Mira Ahí está pegado Señoras al agua Mi madre Jejeje No tuve Ni que moverlo Vamos a ver Que cosa es Será un blue Vamos a ver Que es esto Mira Se soltó Ahí mismo Se soltó Vamos a tirarlo Otra vez No puede caer al agua Este señorito Mira Juanca Vamos Tienes que tirarlo Para la orilla Para allá Vamos Bueno Mira Mira Se me enredó Se me enredó Aquí Se me enredó Se me enredó Aquí Si es que tiene La boca Blandita Arriba Arriba Mio Se soltó Cuidado La cuchara Que te Casi te enganchas La cara Arriba A ver Suelta Ya A ver Me escule El otro Tira Para allá Mira Para allá Para la orilla Si Eso estoy haciendo Y ve Jalándolo Suavecito No tan suave Ni tan fuerte Tampoco Arriba Señores No puede caer Ese señorito Al agua Otro blue Arriba Señores Que hoy es el día De los blue Como hay blue Se me Se me Desapó ese es el tuyo arriba otro blu esa es la cosa diciendo viste vamos que ganan las macarelas dale dale que están locas que tubito metele con esa cucharita ya hay tubito hecho ya hay tubito hecho no hay tubito cuidado cuidado arriba macarelas es verdad que están en el agua limpia si mira mira por allá todavía ábreme ahí por favor ya es todo el mundo pegado arriba que se activaron la pinza mira la pinza ahí arriba pegado no no macarelas arriba arriba macarelas señuelito blanco cabeza roja si pero hay que estar recogiendo no 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 buena tremenda macarela espera tengo una macarela que es un tren con tremenda macarela mira esta cinta buena no 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 wow no 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 sen no 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 yo tengo un tremendo toro también esta gente si lo dejas te tira la atarraya arriba dale, deja pasar para la buanca arriba arriba esta ensata mira, la cojita la espera de la cojita que es, que esta grande mire mira, a que este es el tubo este es el tubo este es el tubo el tubo es el Avio oye, los tubos es el avio donde están? con el tubo es el avio si Cuidado Cuidado esta a caer, esta a caer esta a caer mira mira que locura esta a caer mira mira estoy enredado con tu la caer no seria, ahi en los bajitos ahi, ahi jeje no me voy no me voy estamos en casita y bueno aquí le vamos a enseñar la pesquita del día de hoy miren para esto el límite de los blue fish que son estos acá más todas las macarelas esto es una pesca entre tres está pescando por acá el huancas y el primo por ahí así que ya saben gracias por hacernos compañía del vídeo de hoy espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima aventura si es primera vez no olvides suscribirte a jazz mavila vivencias de pesca vamos allá